El amor, viaje en metro, cuyo no persigo por reforma En mi bici azul, quiero que una chava me quiera, me haga el paro Pero es difícil, soy un tipo raro Encontrar una mujer es un asunto serio Como encontrar un abogado que no tome el pelo 57 millones de chicas dispuestas Es una cruzada dada con la correcta Es difícil, soy un tipo raro Es difícil, soy un tipo raro Como encontrar un abogado, soy un tipo raro Como encontrar un abogado, soy un tipo raro ¿Cuántas canciones has tirado a la basura? Por mujeres que rechazan el poder de tu dulzura 200 años nos tomó ser nación Y tú en 20 minutos destruyes la relación Deberían de darme los doctores la receta Para comprar en las farmacias la pastilla de la neta La mujer de mi vida le gusten mis encantos Para que mis problemas ya no sean tantos El amor, viaje en metro, cuyo no persigo por reforma En mi bici azul Quiero que una chava me quiera, me haga el paro Pero es difícil, soy un tipo raro Es difícil, soy un tipo raro Como encontrar un abogado, soy un tipo raro Es difícil, soy un tipo raro Como encontrar un abogado, soy un tipo raro 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 Soy un tipo raro